En plena mancha urbana se encuentra un tiradero clandestino. Sobre la calzada de los tejados en la colonia Jardines Coloniales, la falda de un cerro adjunto ha sido utilizado como un basurero. A pesar de que a escasos metros se localiza la colonia residencial en mención, esta es la imagen que regala el sector. Basura de todo tipo, pero principalmente escombro que los mismos vecinos depositan en el lugar. Enormes bolsas de basura, plásticos, desechables, ramas secas de la poda de árboles, autopartes, viejas, plásticos, etc. El problema es añejo. Es una constante que en el lugar se tiren este tipo de desechos. Sin embargo, mientras los mismos vecinos se quejan de la imagen y el foco infeccioso, ellos permiten la generación de este basurero donde debería ser una área verde. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.